¡Hola Primones! Bienvenidos a mi canal, soy Teresa García, más conocida como La Dulce Teresa. Como ya has visto en el título de este vídeo, hoy os voy a enseñar las compras que he hecho en tiendas físicas durante el mes de diciembre y el mes de enero. Es decir, han sido pocas compras, pero en distintas tiendas y la verdad que son productos y cosas muy interesantes. Aunque algunas de las cosas que os voy a enseñar están aún más rebajadas porque yo las compré en temporada y algunas otras no sé, que las he comprado en oferta, no sé si seguirán en oferta o aún las habrán bajado más o las habrán subido de precio. Pero bueno, son cosas muy sencillas, normales, de maquillaje, de cuidado de la piel, también he comprado productos corporales, para uñas, porque la verdad es que casi nunca me he abonado las uñas. Voy a empezar a enseñaros lo que quizás menos interese y así me lo quito del medio y son estos gels, que estos los he comprado en mi pueblo, en el spa, que es el de tulipal negro, de fresa y nata, que este ya lo he tenido. Como me ha gustado muchísimo este olor, pues lo he vuelto a repetir. Y otro que también me gustó muchísimo de la línea, que ya lo he probado todo, incluso ahora tengo algunos que los tengo en uso. Y este es otro de los que me ha gustado mucho, porque este es que huele a natillas y me encanta el olor, es que es estupendo. Y también me compré este pedazo de gel, que este ¿cuánta cantidad trae? No sé si es un litro y medio de cantidad. Y este gel, el que yo tenía de cabecera hace ya bastantes años, me encanta y por eso siempre repito, lo que pasa es que llevo prácticamente un año sin utilizarlo y ya lo echaba de menos, porque por lo general todos los gels de Natural Honey son de buenísima calidad. A mí no me resecan la piel e incluso que son económicos, traen muchísima cantidad como estáis viendo. Es muy suave, no tiende a resecar y luego eso sí, te tienes que aplicar un poquito de crema corporal o body milk y listo. Pero que de esta marca seguro que os gusta alguno. Y también me compré otro gel, que en este caso es el íntimo, y este es de la marca Instituto Español. Este contiene 300ml y hasta ahora el que estoy utilizando es el de Bavaria, que es el de aloe vera y otro que es de rosa mosqueta, que es el que estoy utilizando, que me gusta bastante. Pero he querido cambiar, he cogido esta marca porque del Instituto Español me gustan algunos de sus productos y quería saber cómo funciona. Y si es más económico que el otro y trae la misma cantidad, pues lo mismo me cambio. Ya os iré contando en productos terminados, que seguro que es cuando lo veréis, porque en otro momento es cuando lo voy a enseñar. Continúo con Sephora y en este caso solamente son dos cositas y no son para mí. La está utilizando mi hija porque es la que la necesita. Y compré un set especial para pintor negro y para poros de Mario Badescu, que como veis lo he vuelto a meter aquí. Lo lleva utilizando desde que lo compré prácticamente, pero se aplica en muy poca cantidad. Uno de los productos no lo voy a enseñar y además que es una muestrecita que es lo que traía porque ya lo ha gastado y la chiquilla pues lo ha tirado. Lo primero que saco del set es este limpiador facial que es especial para el acné. Como veis, pues de la línea de Mario Badescu es bastante conocida. Y quise pues comprarle este tipo de productos para que sean más específicos para su tipo de piel. Porque ahora está en la adolescencia y le están empezando a salir pues los puntos negros, los poritos y con la mascarilla se le está infectando pues mucho más. No solo a mi hija sino a todo el resto de gente que lleva la mascarilla durante mucho rato. Y lleva muy poquita cantidad gastada porque se aplica solamente una gota. Y dice que le limpia bastante bien. Cuando empieza a ver resultados pues os cuento si funciona o no funciona. Pero hasta ahora le está gustando. Tanto la textura como el olor. También te trae este kit pues lo que es esta bruma facial que tiene aloe vera, pepino y té verde. Aquí lo dice y la verdad es que es muy suave y refresca. Y aunque no tenga lo que es puntos negros y no tenga la piel mal. Pero simplemente por el hecho de llevar la mascarilla tantas horas viene bien también refrescada. Así que esto le he dicho yo que se lo echen en el instituto, en la mochila y cuando se vea la piel más reseca y eso pues que se lo aplique. Y hasta ahora lo he utilizado muy poco pero que como digo con poca cantidad es suficiente. Otra de las cosas que veía en este kit es este serum pero es antiacné y en zonas localizadas. Es decir que donde tenga la imperfección te lo aplica y por lo menos lo que pone la indicación es que se debe utilizar por la noche. Entonces en este caso mi hija solamente utiliza el gel facial por la mañana y por la noche. La bruma durante todo el día prácticamente y el serum solamente se le aplica en alguna zona donde tenga la espinilla para que le vaya secando y le vaya fuente efecto. Y también trae al kit pues como una muestra que aquí viene ¿vale? Viene aquí en el dibujito. Y esta muestra es de una crema pues que va en conjunto con todo esto. También compré en Sephora esta loción de ácido salicílico que consiste en aplicártelo en la zona donde tenga la espinilla y te la reseca. Esto es solamente para uso por la noche porque te deja la marca, es decir, donde tiene la espinilla. Como veis estará un poquito agitado pero por lo general este líquido está transparente y si lo dejas lo que es quietecito. Lo que pasa es que como lo tenía en la bolsa pues se ha agitado y se ha mezclado un poquito. Pues aquí en la parte de abajo tiene un polvito que es lo que te hace el efecto pues para que se te reduzcan las espinillas. A mi hija le va muy bien, se le resecan las espinillas, no al día siguiente pero se le utiliza un par de noches y se le ve que se le disminuye bastante. Luego también pues esto hay que aplicarlo. Lo que hay que hacer es coger un bastoncillo de los oídos, lo mezclas directamente. No hay que agitarlo ni nada, simplemente que toque el polvito y saca. Y luego ya te lo aplicas pues donde tengas la espinilla y así te hace el efecto y te reseca. Este producto sí puedo decir que va bien porque ya lo he probado más veces y se le funciona. Así que si tenéis un problema parecido pues ya sabéis que este os puede ir bien. Os voy a enseñar un producto que no es de ninguna tienda de las que he mostrado, sino que es del Mercadona. Y son unas casas compresas, no tejidas y son especiales para los ojos y la cara. Y están indicadas para los bebés. Yo las he cogido de la zona de bebés y por lo visto pues la gente dice que va mucho mejor que los discos de algodón. No se deshacen y son mucho más delicadas. Entonces cuando termine los discos de algodón que tengo en uso pues probaré. Porque hay muchísimas youtubers que las recomiendan y a mí me picaba la curiosidad. Voy a probar y ya os contaré en un vídeo de productos terminados si la verdad merece la pena o no. También hice un pedido a mi pharma que por lo general tiene la marca Pibita mucho más barata. Y es una marca que recomiendan muchísimo porque es muy natural. Hombre, todos los ingredientes que contiene casi todos son 100% naturales. Algunos no. Y en este caso pues yo estaba buscando un colutorio, lo que es un enjuague bucal, que fuese sin flúor. Porque la que ya sabéis, yo estoy en mi búsqueda de la pasta de dientes sin flúor, perfecta. Y en este caso pues no vi pasta de dientes, pero sí he visto un colutorio. Y es este de Pibita, es natural y la verdad es que me compré 4. Este tiene un precio de unos 5,80 o algo así. Rebajado de unos 8 euros y pico. Así que por lo general suele estar bastante caro. Y solamente contiene 250 ml. La verdad es que no os voy a enseñar los 4 porque este es el único que he sacado. Los otros los tengo ya colocados porque hice el pedido hace ya una semana. Y la verdad es que me ha encantado. Es un enjuague bucal que te deja la boca muy fresquita y te deja el rebustillo ese a hierbabuena. Y como he dicho pues los ingredientes son bastante naturales, tampoco contiene alcohol. Y por supuesto es sin flúor, que no he visto en ninguna marca, aún, ningún colutorio que no contenga flúor. Todos contienen flúor. Y en este caso este de Pibita no lo contiene y me está encantando. Otra de las cosas que pedí en mi farmá de la marca Pibita, como he dicho que está más barata, son estas mascarillas que son tan famosas y que todo el mundo habla súper bien de ellas. Porque son económicas, te traen para dos veces, incluso cada sobrecito dice alguna gente que le da para dos y tres veces. Yo no lo sé, yo como todavía no la he utilizado no lo puedo decir. Pero esta es una mascarilla facial de acilla verde y es de limpieza profunda. Esta no sé si me costó 2,45 las dos. Y voy a probársela a mi niña que ha estado esperando a que haga el vídeo para la chiquilla poder probarlo porque no lo voy a enseñar y guarreteado, ¿no? Pues ya está. Esta es una contiene cada una 8 mililitros. Y también estuve mirando en mi farmá la esencia porque era un producto que yo no tenía en mi rutina. Pero desde que me compré una, como ves, en mi brochette, me encantó. Bueno, no la compré simplemente con hacer un pedido, pues el primer producto que te metías en la cesta te salía gratis y me gustó. Y luego en la cajita de Guapa Box me vino una esencia de la marca Viot o algo por el estilo, no sé cómo se llama la marca, que es la que tengo en uso, la llevo por la mitad y es que es una maravilla. La verdad es que sí se nota la diferencia de utilizar esencia a no utilizarla. Entonces estuve mirando y esta pues es una marca coreana, apta para todo tipo de pieles y es una esencia hidratante y equilibrante. Contiene 100 mililitros. Este es el packaging, como veis es muy bonito. Esto no es de cristal, sino que es de plástico y dice que está fabricada en Corea y una vez que se abre dura unos 12 meses abiertos. Pero yo digo que esto, utilizándolo a diario, en menos de 3-4 meses lo tienes ya gastado. Si vosotros tenéis idea, habéis probado alguno de los productos o en el caso esta esencia, pues me lo decís abajo en comentarios. Otra de las tiendas que visité en mi compra física fue Douglas. Y pasé simplemente por echar un vistazo, tampoco tenía intención de comprar, pero vi varias cosillas que me llamaron la atención que estaban de rebaja y quise hacerme con ellas, ¿no? La verdad es que creo que es un producto interesante. Al cuidado de la uña, para después de hacerse la semipermanente, cogí este aceite que, como veis, es así como una especie de stick. Ya lo he utilizado. Esta es la punta. Como veis, tiene un aspecto un poco raro y es porque el producto, al girar aquí, va saliendo. Pero, como hace tanto frío aquí en Granada, pues está sólido. Nos lo aplicamos aquí así y luego nos damos un masajillo. Lo que pasa es que, claro, cuando sale tan sólido, es un poco extraña la textura, pero que sí, que te deja la uña muy suave y la verdad es que está bien. Y no sé el precio que tiene, porque luego nos lo pongo por aquí. Se llama bolígrafo de uñas. Y este costó 5,95. Y también me compré para quitarle las cutículas, también de la marca Douglas, y este costaba 3,95. Que por esta parte tiene como una especie de lima que viene un poquito biselada y es muy fácil de manejar porque cuando te la aplicas aquí así, puedes echar para atrás lo que es la cutícula y luego con esta parte de aquí la puedes recortar perfectamente. Y me ha gustado. También compré de la marca Eneco, Eyeco, no sé cómo se conocerá. Por supuesto que está abierto porque lo tuve que abrir en tienda con la muchacha que me estuvo atendiendo para ver si estaban abiertos o no estaban abiertos. Porque estaban todos como... no todos, algunos pues estaban así abiertos y decían, mira voy a abrirlo porque como está en oferta y la gente abre, pues no tiene cuidado y vaya a llevarse un producto que ya la gente le haya testado. Todos 3 euros. Pues bueno, en este caso este es un lápiz waterproof y es para la línea del agua y es retráctil. Y la verdad es que ya lo he probado y es un tono así como se ve aquí, es un rosita palo, muy muy clarito, es un tono mute que lo que hace es que te da muchísima luz lo que es en la zona de la línea del agua. Y también me compré pues estas dos sombras waterproof que son en crema. Bueno, aquí tiene el precio como veis creerlo. Contiene 1,4 gramos, es así, este es el color que cogí que era un gris me parece. Es así esta sombra porque es una sombra, la verdad es que tiene un tono intenso y es muy muy bonito. Y es gris, no es negro, ¿vale? Y por la parte esta de aquí tiene como una especie de brochita que será pues para difuminar la sombra. Como veis lo mismo, trae esta parte de aquí que es una brochita y luego pues por esta parte aquí viene el tono que es un tono marrón chocolate. Que es lo que pone ahí. Si no pongo los nombres o no los digo no os preocupéis porque siempre lo dejo linkeado todo en la cajita de información y luego también os lo voy a dejar por pantalla. Y aquí voy a poner el tono marrón para que lo veáis. Pero antes de enseñaroslo voy a hacer el swatch de este lápiz. Aquí están los tres productos. Como veis este es el gris que he enseñado primero, este es el marrón chocolate y este es el delineador de la línea de agua que también es waterproof en este tono. Como veis parece blanquito pero en realidad tiene un subtono rosita. Aquí os lo enseño más de cerca. Como veis esta sombra es mucho más satinada, tiene un poquito de brillo. Y esta es mate. Y este es el delineador para la línea del agua. Continúo con Primor. Como veis he hecho varias compras en dos días. Y voy a hacerlo así muy rápido. Bueno, esto no es de Primor. Esto lo enseño pero esto no es de Primor. Esto es un quita esmalte que lo compré también aquí en mi pueblo en el SPAR porque es de acetona pura. Y lo compré para quitarme la uña semi permanente porque dicen que la acetona pura va muchísimo mejor. Que los otros nos quitan esmalte normales, ¿no? Y otra cosa que también he metido, que esto también lo compré en mi pueblo en el SPAR, es este limpiador de uñas de la marca VETER que es un cepillo. El clásico cepillo de toda la vida. Y como veis un cepillito para la uña. Normal y corriente. Esto ya si es de Primor, pero esto está ya abierto, está utilizado. Y la verdad es que yo como no entiendo mucho de limas, pues me cogí esta. Esta estaba a 1,60 ahí en Primor. Una parte lo tiene como más grueso y otra parte pues más fina, ¿vale? Y la verdad es que como veis está utilizada solamente de una vez. Esta es para mí y a mi hija le compré otra. También me compré, como he dicho antes, este kit que también es para quitar las cutículas, corta cutículas de acero inoxidable. Y es de la marca Lola. Esta marca sí he visto que tiene bastantes productos en Primor y está súper bien. La verdad es que a mí no me ha disgustado. Y este costó 3,75. Lo pone por aquí dentro. Pues tiene esta parte, como veis que es más planita, y esta parte pues exactamente igual que la otra, que es para retirar y cortar la cutícula. Como veis es este producto de Better, que es especial pues para que no te comas la uña, ¿vale? Y es un producto transparente. Y este trae 11 mililitros. Yo creo que fue que me equivoqué porque yo no me muerdo la uña y aquí en mi casa no mordemos la uña. La verdad es que se lo he echado a mi niña y me ha dicho que por favor no se lo eche más porque nada más acercárselo a la boca cuando se va a comer un ladillo en el recreo. Incluso el olor de llevarlo ya varios días que le da asquillo y ya está. Que de las dos veces que me lo he aplicado, las dos veces al día siguiente se desprende. Así que muy bueno no es, pero ya está. Este no sé cuánto me costó, también tengo aquí el ticket. 3,99. ¿No? Es que viene hasta aquí borrado. Y si en realidad estáis buscando un producto para no morderos la uña, estaría bien, pero ya os digo que se cae al día siguiente. No merece la pena. Y continúo con Primor, pero esta compra ya es de otro día y os voy a enseñar pues todo lo que me costré. Voy a sacar lo primero que sale por aquí porque lo acabo de utilizar y son estas bandas de cera depilatoria para el rostro. Lo que es para hacerte los tachillos de aquí y para hacerte también las cejas, para perfilarte, en fin. Y la verdad es que no me ha dejado la zona muy roja. Esta me la compré en Primor, pero estoy mirando aquí el precio y como no dice nada, pues no lo sé. Si lo miro en la página web de Primor, además os pongo abajo el enlace, pues ya lo veis. Y en mi búsqueda de la pasta de dientes sin flúor encontré de la marca Parodontax, que es esta sin flúor. Esta está muy bien valorada. Lo único es que siempre la he encontrado en farmacia online y nunca la he visto en Primor en tienda física. Y el otro día pasé y estando en la cola que ya iba a pagar, pues encontré esta pasta. Me la eché para probar porque como todavía tengo las de la otra marca que he dicho se llama Splat o algo así, que también son los naturales y además no llevan flúor como esta. Todavía no la he estrenado porque estoy gastando las otras que las tengo en uso y ya os contaré. Y esta tiene un precio en Primor de 4,95 y contiene 75 mililitros. Vamos a ver si esta es la pasta de dientes definitiva. Pero bueno, ya os iré contando. Otra de las cosas que compré fue este gel que tenía muchísimas ganas de probarlo, de la marca Agrado. Contiene 750 mililitros y cuesta 1,75. Y este también pues quería probarlo. Huele a los chicles de melón. Huele genial y tiene como un tono verde, no sé si se puede apreciar aquí en la tapadelita. Y nada pues, un gel de baño que ya os contaré que tal van. Dice que es gel de baño y ducha de melón fresco. Y ya está, ya os contaré más de productos terminados. Con Primor ya acabado, pero es que he metido en la misma bolsa, porque no me acordaba que hice más compras, que hice en Maquillalia. Lo único es que varios de los productos de Maquillalia no los tengo aquí porque fueron para un amigo invisible, en el que compré un set de Yaya o Ziaja, de geles de baño que eran para niños. Y entonces pues ya, para completar, pedí algo que quería probar. En este caso, la marca HIN, pues me pillé este delineador de cejas, ¿no? Como veis, es bastante oscuro. En la página web se veía algo más claro. Y el tono es 03 Brunette. Supongo que este es el más oscuro, porque en la página web lo vi así. Y claro, como tengo la ceja bastante oscura y el pelo muy oscuro, no lo tengo negro, lo tengo castaño oscuro. Pero quería este lápiz, pues para probar también la marca y a ver cómo es. Bastante gruesa. Y viene en forma de pirámide triángulo, ¿no? Y como veis, es un tono bastante oscuro. Y por la parte de abajo, pues tiene, como veis, el clásico gupillón. No es muy cremoso que digamos, pero tampoco es duro. Estos trazos los he hecho muy, muy suaves, muy suaves. Y también en Maquillalia ya quise probar los famosísimos polvos bronceadores y polagénicos de Belle. Y en este caso el tono 02. La verdad es que no lo he probado todavía. Me he esperado, pues para hacer el vídeo, porque también estoy haciendo una especie de project pan. Que quiero gastar todo lo que tengo y no quería empezar ningún producto más. Como veis, es precioso. No trae espejo, pero mirad. Este es el tono 02. Ya me juntaré con un Eva, porque de la marca Belle y Baller Canis tengo solamente este producto. Y quiero hacerme con más productos, sobre todo con las bases de maquillaje que tienen muchísima fama. Voy a continuar ahora con Kiko. Veo que tengo aquí un producto de más y es porque todavía le digo a mi amiga pagarle la máscara de pestañas. Pero bueno. Pues bueno, os enseño primero la máscara de pestañas, que ya lo he dicho. Y en este caso es esta máscara de pestañas que es de ingredientes naturales. Y mi amiga, pues como le gusta mucho la cosmética natural, mi amiga Miriam, pues fuimos una de las veces allí a la tienda física de Kiko y se pidió dos máscaras exactamente iguales, sin probarlas ni nada. Y estas máscaras creo que cuestan 10,95 o 10,99. Aquí dice que tiene un 99% de ingredientes naturales. Vosotros miráis en la página web porque os voy a poner el enlace y así os enteráis porque os estoy hablando por hablar. Pero bueno, no la voy a empezar porque tengo muchísimas abiertas de otro pedido. Como estaba en 3x2 y yo mi obsesión con la uña. Y en este caso fue esta base protectora para cutículas y a Spill Off. Yo andaba buscando una especie de pegamento, pues para echármela por ahí, pero me parecía un poco, yo que sé, raro. Digo, pues si hay productos específicos, pues voy a probar. Y entonces vi en la página web de Kiko este, que es para ponérselo, como he dicho, en la carne alrededor de la uña y para cuando tú te pintas no te salga ni nada. Y directamente, ya cuando te termines de pintar y secar la uña, pues te lo retiras y te hace por el efecto de pilo, porque supongo que se agarrará la piel, pero esto no hace nada. Simplemente es para que no te salgas, para que seas práctico pintándote la uña y no te pintes donde no debes. Y se mancha este producto y tu dedo está perfecto. No tienes que estar luego repasando ni nada. Y como Kiko tiene 3x2, pues este es el otro producto que me compré, que contiene 5 mililitros y este es un serum para la uña. Y te lo puedes aplicar, pues según me dijo la muchacha, antes y después de hacerte la manicura. Parece que tiene aquí unas casulitas, como no sé si puede apreciar que son, unas bolitas que tiene por dentro, que ya os contaré cómo van, qué efecto hacen. Y la verdad sí me deja mejor la uña y la cutícula. Y también me pedí para los ojos este delineador automático y el tono, pues no me acuerdo cuál era. Creo que pedí un marroncito y el marrón no tenía ninguno. Entonces pues pedí este. Y este es el... como veis, es así. Parece que es un tono marrón, pero luego tiende a rojizo. Y como yo tengo los ojos acaramelados, es decir, los tengo en un tono marrón verde, pues me parece un color precioso. Y os voy a hacer aquí un swatch para que veáis. Se desliza súper bien. No sé si se puede apreciar que es este de aquí, porque aquí está lo de las cejas. Como veis, es un tono precioso. ¿Esto qué es? Esto parece un sacapunta. Escucha, qué cuqui, ¿no? Para sacarle la punta. Anda. Ay, mira, esto es como una goma de borra. Escucha. Que te sale, lo borra. Oh, qué bien. Escucha. Y es verdad que borra. Lo borra. Conte, ¿qué le he dado aquí a esa borra? Bueno, este creo que era el producto más caro. No sé si me salió unos 6 euros y pico o algo así. Y por último, y no menos importante, Primark o Primark, como queráis decirle. Pues nada, os lo voy a enseñar así muy rápido porque creo que va a ser un vídeo muy largo, muy largo y me estoy enrollando mucho. Bueno, una cosa que sale por aquí son estos cuatro paños de cocina que miden unos 45 centímetros por 65 centímetros. Y este me costó 4 euros. Los cogí, pues más bien, pues para renovar, ¿no? Y vienen en estos tonos. Había más colores. Lo que pasa es que eran tonos muy claritos y yo quería, pues, algún paño más oscurillo y algún paño, pues, más clarito también, que me gusta tener de varios colores. Lo que pasa es que este era el único que traía paños oscuros. Esto es de 3 en 3. Porque como este lápiz ya lo tuve en su momento y me encantó, y además tengo el otro tono más clarito, y me refiero a este tipo de lápiz de ceja. Y como veis, tengo 1, 2 y 3. Y estos cuestan 2 euros con 50. Y cuando fui a primar y había 4 y uno estaba abierto, pues dije yo, me llevo estos 3. Y por el precio que tienen, la verdad es que son una maravilla, me gustan muchísimo. Y cada vez que voy a primar, pues nunca están. Entonces, como vi que había, pues me hice con ellos. Y tengo un tono más clarito, que es el que me pongo en el inicio de la ceja, pues, para que no se note tanto la ceja tan marcada. Estos son los Brow Stets, y es en el tono Dark Brown, los 3. Otra cosa que me cogí, en este caso, pues, para la uña, son estos palos de naranjo por 1,50. Que he escuchado hablar bien, y digo, pues mira, en el primar están bien de precio, y traen 15 unidades por 1,50. Me los eché a la cesta sin pensarlo. También me cogí este pack de 4 pinzas, que como veis son pinzas normalitas. Estas me costó más caro, fueron 3 euros. Aquí lo pone. Bueno, y por aquí también lo pone, que son 3 euros. Y estas, pues, prácticamente las cogí, pues, para recogerme el pelo cuando me estoy maquillando, en vez de ponerme una felpa o diadema, que casi siempre se me queda marcado. Y como vi que estas tenían una forma distinta, y las vi así, que eran suavitas, que no apretaban mucho, como veis. También me cogí estas limas de uñas, que dice que son 6 en 1, y cuesta 1,50. El paso número 1, el paso número 2, aquí viene el paso número 3, el 4, el 5, que supongo que será este, y este es el 6. Y en este caso, esta así, como un poquito curvada, y esta es recta. Pues, una será para mi niña, y otra será, pues, para mí. Y por el precio, la verdad es que merecía la pena cogerla y probar. Y también de la zona donde venden todo este tipo de productos, me cogí estas dos esponjas, que son de celulosa, y son, pues, para quitarse las mascarillas, para limpieza facial, en fin. Porque cuando nos aplicamos las mascarillas, que sean de arcilla, o algunas que sean hidratantes, y entonces, pues, cogí este paso, porque si nos va bien, pues, las volveremos a comprar. Cogí estas mascarillas para el rostro, ¿vale? Simplemente me eché alguna así a voleo, porque costaban 90 céntimos. Aquí lo pone arriba, todas cuestan 90 céntimos, ¿vale? Pues, estas tres, que son así más grandes, son de Tisú, lo que es, que tiene una telita, para ponértela a aplicar en la cara, contiene estas 23 gramos, y dice que son coreanas. Esta es con ácido y alurónico, y es una mascarilla hidratante. Y esta es exactamente igual, pero esta mascarilla es de Perla, y contiene 23 gramos, también fabricada en Corea, y lo mismo que todas las mascarillas de Tisú. Aproximadamente 15-20 minutos, retirar el producto, masajearlo, hasta su absorción. Y ya está, pues, esta ya os contaré. Y también me eché esta, que también es hidratante, pero es que es de rosa, ¿no? Una mascarilla de rosa, costaba también 90 céntimos, y ya está. Y luego, la diferente que me cogí fue esta Pink Lay, es para los poros, ¿vale? Esta, no sé cuánto tiene, cuánta cantidad, contiene 15 mililitros, y la verdad es que le vi que tenía buena pinta, porque es de arcilla, tienes que aplicar con alguna espatulita, yo tengo una brocha especial para aplicar este tipo de mascarilla, la dice que la tienes que tener unos 15 minutos, y hay que aplicársela con la piel recién lavada, y después de los 15 minutos hay que enjuagarse la cara para retirar todo el producto. Y ya está, ya os contaré más cuando la pruebe. Y hasta aquí el vídeo de hoy, como habéis visto, os he enseñado muchísimos productos, que ya tenía ganas de quitármelos de encima, porque los tenía como decoración de la casa, las bolsas por todas partes, y ya lo voy a colocar todo, ya me quedo más tranquila. Ya sabéis, como he dicho durante el vídeo, que todos los enlaces de los productos que encuentre, los voy a dejar en la cajita de información, aunque ya sabéis que Primark en tienda física, y Mercadona pues también, en tienda física. Y antes de acabar, también quería recomendaros mi otro canal, que en este caso es de cocina, donde subo muchísimas verduras tanto dulces como saladas. Si queréis echar un vistazo, iros allí y os quedáis en él. Y nada, ya sabéis que si os ha gustado, le podéis dar a like, suscribiros, y no olvidéis de activar la campanita, porque así Youtube os avisa cada vez que suba un vídeo nuevo al canal. También estoy en otras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como en la Dulce Teresa, que no subo muchas cosas, pero bueno, ahí estoy también, por si queréis ver alguna receta, como he dicho, del otro canal en concreto, la buscáis, la encontráis. Y también subo algunas fotos pues de maquillaje, o de algunas cosillas de mi día a día. Pero poco, ¿eh? Poquito. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, primores! ¡Chau! ¡Chau!